Sin condiciones normales, es realmente un pandemonium tratar de cruzar el centro. No obstante esto, mucho más se complica con los piquetes que ya llevan 15 días. Al menos esto se ha registrado en Sarmiento y San Lorenzo, con el Acampe que está llevando adelante la corriente clasística y combativa. Caro Coscarelli estuvo preparando este informe. El Ministerio de Desarrollo Social está en una postura bastante rígida. Ya ha dicho que ha atendido a las demandas que tienen que ver con las becas. Pero la buena predisposición de la Municipalidad de Rosario y de la Provincia de Santa Fe, ambos gobiernos harán probablemente que en las próximas horas esta situación se solucione. Están solicitando una ayuda escolar. Nosotros venimos sosteniendo que en su momento ellos recibieron a las familias que integran la organización unas becas que estaban dentro del Programa Nacional de Becas Primarias que en su momento llegaron a ver 600.000 por 900 pesos. Y nosotros lo que decimos es que a partir de la asignación, digo, hoy el acompañamiento que hace el Gobierno Nacional, el Estado Nacional, a través de la Asignación Universal por Hijo, que tiene como objetivo precisamente la accesibilidad escolar y la posibilidad de que los chicos se puedan vacunar, hoy cubra 3.600.000 pibes en todo el país, y significa casi 2.600 pesos por año contra los 900 que era la beca. Ya no queda nada de lo que estaban comiendo, la gran cantidad de familias, sobre todo mujeres y chicos, que están desde hace dos semanas en la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, al mil, aún sin respuestas. Tenemos una reunión, creo que según tenemos alguna esperanza. Y bueno, nosotros ahí nos ofrecen ayuda para los chicos a la escuela y si se arregla, nos vamos, si Dios quiere. ¿Cuántos chicos están esperando una respuesta? 1.200 más o menos chicos que están esperando. ¿Cómo se sienten acá? Yo desde ayer que estoy, tengo a mis tres nenas que sola, que se levantaron para ir a la escuela supuestamente, y ahora me voy a verlas, a ver cómo están. Y así, bueno, nos pasa a muchas mamás de eso, de que dejan los chicos así para ver si podemos conseguir algo, porque yo tengo tres nenas, dos en la secundaria y una en la primaria que, imagina, la secundaria te piden de todo, una está en tercero y una en la que empezó ahora, y cobro 350 la asignación, así que no me alcanza para nada. Para una sola, nada más pedí un presupuesto, para lo que me piden en la escuela son 360 pesos. Lo único que decimos es que siempre luchamos y es duro, y lo único que decimos es que lamentamos a los vecinos, a los comerciantes, pero nosotros les pedimos muchas disculpas, pero la necesidad está, no digamos que no está. También, si no los pueden dar becas, que los den trabajo para los padres, porque hay muchos padres desocupados y no alcanza para nada la plata de la asignación, no. ¿Qué le dicen los empleados de desarrollo social? Que a ustedes le han ocupado un poco ahí el lugar de trabajo. Estoy nervioso también, por eso, sí. Pero tranquilo, él dijo que ellos lo apoyan también porque comprenden la situación de nosotros. Hay muchos chicos que... Han aprendido a convivir en estos días. Le pedimos disculpas también otra vez a los vecinos, porque no queremos estar tampoco, pero sí que se puede arreglar mejor. Entonces, de Carlos Carelli, corriendo, empinando la olla, rascando la olla, y atención a los automovilistas que deban...